Esto es PVC. Ah, es PVC, correcto. Tenemos 50 diferentes diseños, y todos esos colores que tienes en tus manos están disponibles en estos materiales. Ellos vienen en 4x8, pequeñas piezas para las paredes, y vienen en pequeñas piezas para las cilindas. Y estos, aquí, son realmente un metal real. Este es aluminio, este es hecho en los Estados Unidos. La empresa ha estado haciendo esto por más de 100 años. La misma familia. Bastante tiempo. Yo creo que con esto, tenemos como una idea general que este material que nos traen estos amigos de Estados Unidos, pues como vieron, son para largo tiempo y larga duración, con poco mantenimiento. Nosotros vamos a continuar con más curiosidades de zona inmobiliaria. Un saludo para zona inmobiliaria. I love you guys. Zona inmobiliaria. Hello. Hello.